Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Alil, no me importa la felicidad de nadie. Alil Ibrahim Ceylan respondió a las críticas que se le dirigieron. Alil Ibrahim Ceylan, quien ayer conoció a Osman Ayníoznur Kiule, vendrá con un nuevo proyecto. Alil Ibrahim Ceylan, que es transferido a un canal nacional como todos esperan. Espero que sea muy feliz como se merece. Por otro lado, Alil Ibrahim Ceylan, quien se encontraba en una situación muy difícil debido a las preguntas sobre la relación entre Alpna Bruz y Sla Turcolu, habló muy claramente. Alil Ibrahim Ceylan, quien comenzó a seguir al director Ounur Tan en las redes sociales. Logró un éxito muy importante para él y su carrera. Alil Ibrahim Ceylan, quien estará en la segunda temporada de la serie llamada Benbucian Asimad Sam, inicialmente interpretará a dos enemigos con Octa y Kainarka. Los que han seguido de cerca la serie saben que la primera temporada terminó en un punto muy clave. En la segunda temporada de la serie, habrá un salto temporal de dos años y un total de 20 nuevos actores se sumarán a la serie. Alil Ibrahim Ceylan, muy ocupado con su trabajo, cerró el cuaderno del amor. Deseando felicidad a todos, Alil Ibrahim Ceylan ya no quiere hablar ni que se hable de él fuera de su trabajo. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.